¡Todas somos N.I., todas somos N.I., todas somos N.I. Nos quisieron tratar como de la alta, de los que se rigen allá arriba. Que solamente esta estructura está diseñada para ellos, no para la gente de abajo, no para la gente trabajadora, mucho menos para las comunidades indígenas. Pero aún así hemos logrado dar este primer paso. Y les quiero decir que no nos quisieron abrir una cuenta en un banco, que era uno de los requisitos que teníamos que tener una cuenta, y nos bloquearon el banco HSBC. No nos quisieron abrir y tuvimos que buscar otro. Entonces, desde ahí se ve cómo está amañado este poder. Que esto es diferente, nuestra propuesta es diferente, es una propuesta colectiva, que no es como ellos lo tienen diseñado. Que es una persona la que dice, es una persona la que decide y se hace lo que la persona dice. Y aquí no, somos en colectivo. Por eso es el Consejo Indígena de Gobierno. Que en la presencia de los pueblos indígenas aglutinados en este gran consejo, y que son concejales propuestos desde sus mismas comunidades, vistos desde sus comunidades, respaldados y que van a estar al pendiente. Ese es el principal consejo indígena de gobierno, que es el que va a caminar. Entonces, no es una persona, que quede claro. Somos un grupo. También, ¿cómo vamos a caminar? Vamos a caminar al estilo de los pueblos indígenas, con apoyo de las gentes, con el apoyo de nuestras comunidades. Así como se hacen las fiestas en las comunidades, como nos organizamos para recibir a alguien de otras comunidades, para recibir el cargo. Así lo vamos a hacer. Que quede claro que no vamos a recibir ningún peso del Instituto Nacional Electoral. También, ¿por qué? Porque nos queda claro, sobre todo ahorita, en este tiempo que acabamos de pasar de catástrofe, se vio clarito que no les interesa a la gente de abajo. Que no están con la gente de abajo. Que lo que quieren es exterminarlos y quitarlos. Así como nos han venido acabando a los pueblos indígenas. Como nos han impuesto los planes, programas, para asegurar ese despojo, esa división. Entonces queda claro que para ellos la gente de abajo no existe. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. Esa es nuestra propuesta. Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos y acabar con este sistema capitalista. Este sistema patriarcal. Este sistema racista. Clasista. Y también como mujer, como madre, como trabajadora, les digo y les hablo que tenemos que luchar contra este machismo. Contra este clasismo. contra este sistema patriarcal que quiere a toda costa acabarnos, separarnos y diciendo que solamente los hombres pueden. y tenemos que organizarnos. Si nuestros pueblos viven esa discriminación, mucho más las mujeres. Y yo creo que no solamente las mujeres de las comunidades indígenas. Pienso que a nivel nacional. Por eso esta lucha va para todo el mundo. Esta lucha va mucho más allá de México. Que quede claro que es para el mundo. Por eso tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas rabias. Entonces ese mensaje queda de nuestra parte. que hay que organizar esos dolores y esas rabias. Solamente así vamos a poder salir adelante, compañeros. Gracias. ¡A la lucha sigue!